El cristianismo está basado en práctica y básicamente en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escrito básica y prácticamente por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice unas cosas que son difíciles de entender. Y la verdad parece que se contradice. Y si de verdad se contradice, entonces estamos hablando de un ser humano que no está inspirado por Dios, que no tiene el Espíritu Santo en él, sino que está escribiendo en su propia letra. Y si ese es el caso, entonces tenemos un escritor que tiene o pésima memoria, o es un mentiroso, o es un hipócrita. Miremos nomás unos ejemplos en cuanto a la ley. Hay momentos en que nos dice que estamos libres de la ley, que esto nos tenía sujetos y ya somos libres de esto. Pero de pronto, en otros lados, vemos que Pablo admite que él cree en toda la ley y que él la practica y que no está en contra de ella. Y también que la ley sigue vigente. Ahora, ¿por qué hace esto? Esto es muy contradictorio. ¿O será que está tratando de contentar a todo el mundo, a los judíos y a los gentiles? ¿A cada uno diciéndole cosas diferentes para ser amado por ellos y popular con ellos? Pues eso es prácticamente lo que dice en Primera de Corintios, que él busca agradar a todo el mundo, a darle contentillo a todos. Pero después miramos en Gálatas 1 y ¿qué dice Pablo? Que él no busca la popularidad, él no busca el favor de los hombres, él no busca darle contentillo a todos. Entonces, ¿cómo tomamos esto? Porque según recuerdo, a Pablo casi lo apedrean. Y la gente no apedrea a personas quienes aman o quienes consideran popular. Entonces, o es un hipócrita o es un mentiroso, aquí hay algo muy raro. Nomás miremos cómo describe la ley. En un momento dice que la ley es estar bajo maldición y que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y de pronto dice que la ley es santa, es justa, es buena. Y así hay muchos ejemplos de esto, de aparentes contradicciones que básicamente nos deja como en el aire, en cuanto a qué opinar del apóstol Pablo. Sin embargo, hay otra forma de considerar todo esto. Cuán involucra no mirar a Pablo y no buscarle culpa o mal a Pablo, sino mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si estamos entendiendo correctamente esto. Si de verdad entendemos lo que Pablo nos quería decir. Analicemos esto porque esta es la única esperanza que tenemos para que la vidia no termine siendo una gran contradicción y por lo tanto una gran farsa. O la vidia está mal o nosotros estamos mal. Y ojalá sea nosotros. Porque de otra forma, todo esto no es nada más que superstición. Comencemos entonces con un pequeñito versículo. Primera Corintios 11.1. Donde Pablo dice, Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Parece bastante simple, pero analicémoslo. Busquémosle profundidad. Pablo nos está diciendo que él está imitando a Cristo, que él imita a Cristo. Bueno, pues consideremos a Cristo un momentico y recordemos cierta característica que tenía Jesús. Y es que Jesús era difícil de entender. Habían momentos, habían ratos, donde la gente simplemente no lograba entenderlo. Comenzando con su rol de Mesías. Los judíos estaban muy confundidos con este Señor Jesús, quien decía que era el Mesías, pero luego no encajaba con las profecías del Mesías, pero entonces sí encajaba, pero luego no encajaba, pero luego sí encajaba. Y los judíos estaban locos con esto. Y había mucha división. Otra cosa, Jesús hablaba en alegorías y en parábolas, y tampoco la gente entendía y los tenían locos. Y también en cuanto a ciertas cosas que nos decía. Como cuando le dijo a Pedro que no usara su espada, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Pero por otro lado, le decía a sus discípulos que, si no tienen espada, pues que se compren una. Y así varias otras cosas en cuanto a Jesús. ¿Y cuál fue la explicación de Jesús en cuanto a esto? En cuanto a ser difícil de entender, e incluso confuso y contradictorio. Pues Jesús explicó que él hablaba así, para encubrir a los que no creían, y al mismo tiempo revelar a los que sí creían. O sea que el mismo mensaje iba a llegar a todo el mundo, pero solo los que tenían fe, solo los que creían, iban a tener la revelación. Una segunda parte, cual daría luz e iluminación a lo previamente dicho. En otras palabras, hay un mensaje y hay una revelación de ese mensaje. Son dos paquetes, por decirlo así. Entonces, todo el mundo recibe el mensaje, pero solo los humildes de corazón, y los que buscan a Dios, reciben el entendimiento y la revelación. Los demás están en tinieblas, y en estas tinieblas no hay iluminación, no hay revelación. Quedan estancados en su propio entendimiento, lo cual lleva inevitablemente a interpretación personal y propia. Y de ahí es que nacen cosas como denominaciones, cosas como sectas, cosas como divisiones entre hermanos, pleitos, riñas, peleas, rechazo, acusaciones, murmuraciones, etcétera, etcétera. Y el diablo está encantado con esa situación, porque es tierra fértil para su labranza. Así que la palabra de Dios es interactivo. La multimedia no es un invento reciente del hombre. La Biblia es el primer instrumento de multimedia que ha existido. No es una obra literaria para lectura pasiva. Es una obra impresa que requiere de audio, la voz audible de Dios, de sus profetas, hablándonos y explicándonos y revelándonos cosas, de imágenes visuales, o sea, visiones que Dios nos da, sueños, símbolos en estos dominios que nos explican y nos comunican información. Y así la palabra de Dios es interactiva, de múltiples canales, vivo, dinámico, multidimensional, multicolor, multitodo. Y es necesario este esquema multimedia para tener correcto entendimiento. Es multifacético y es revelado poco a poco, palabra por palabra, línea tras línea, renglón por renglón. La Biblia no es leer, la Biblia es interactuar. La Biblia es un canal, es un portal, es un medio sobrenatural. Por lo tanto, sobrenaturalmente nos ha estado revelación. Fuera de eso, solo queda el intelecto humano. ¿Era Jesús difícil de entender? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él nos está desafiando a que lo busquemos. Desafiando a que encontremos ese tesoro escondido. Desafiándonos a que lo encontremos. Pero esto es solo para los que se mueven, los que son activos, los que son dinámicos, los que se meten, estudian, oran, ayunan, guerrean, etc. Pero si eres de los pasivos, si eres de los que creen que esto es un libro y que solo hay que leer, pues entonces quedarás con una obra muerta. Hojas muertas, tinta muerta, páginas muertas y, consecuentemente, información muerta. La letra mata más el espíritu vivifica. Entonces, ¿será que la decisión de Dios de escoger al apóstol Pablo para ser el gran autor del Nuevo Testamento era para seguir este mismo esquema? ¿Será que Pablo, como su maestro Jesús, era un poco difícil de entender a ratos? Pues la respuesta es sí. Así es, así lo explica la Biblia, así nos informa Dios. Pablo, como Cristo, como su maestro, quien él imita, era difícil de entender. Por lo tanto, quedamos con la misma decisión ante las palabras de Pablo que teníamos con las palabras de Jesús. O nos involucramos con este entendimiento de una forma interactiva con Dios, o decidimos leerlo de forma pasiva, con el concepto de que esto es solamente un libro y los libros son para leer nomás, y ya con eso basta. Aquí, en este mismo pasaje, la Biblia nos dice que hay personas en tinieblas que no buscaron a Dios para entendimiento, que leían a Pablo de forma pasiva y, por lo tanto, quedaron con sus propios conceptos de entendimiento e interpretaciones de hombre. Entendimiento de hombre, interpretación de hombre y la consecuente enseñanza de hombre. ¿Y qué tenemos como resultado? Cantidades y cantidades y cantidades de denominaciones, todas en error. No algunas, todas, 100% usted y yo incluidos. Que nadie se gloríe, ni yo haciendo estos videos, ni usted viéndolos, ni profetas, ni apóstoles, ni maestros. Que nadie se gloríe porque todos hemos caído víctimas de esto. De no entender el formato de la Biblia. No vuelvan a leer la Biblia de forma pasiva. Y con esto damos por terminado esta primera parte de esta serie. De aquí empezamos a analizar las cosas difíciles, las cosas que parecen contradicciones, las cosas que parecen ilógicas, verdades pero que no lo son. Aquí empezaremos a poner las cosas, a juntarlas correctamente, a dividir correctamente la Biblia, a compartir revelaciones y enseñanzas de muchas cosas, juntar todo esto y quedar así con un libro completo, unido, conciso, lógico y educativo. Todo esto con el fin de corregir cosas en nuestras vidas. Esto es porque lo ha mandado Yeshua. Está haciendo llamado final a su pueblo para que se pongan en fila, para que estén preparados porque Él ya viene y el que no esté preparado se queda. Esto del Sabbat no es un jueguito ni es una opción. Esto es para que se implementen las vidas de cada uno de ustedes, para que tomen acción decisiva, para que sean tenaces, para que sean lucen las tinieblas para los demás y para que se preparen. Oír y hacer, para eso es la palabra de Dios, para eso son las leyes, para eso es el Sabbat.